Hoy sabrán un poco más de mí. En mi país tanto el anime como el manga se conoce desde hace poco, al igual que el resto del Caribe. Sin embargo, hay algo que lamentablemente como fanático de la cultura japonesa toca saber. Estas dos cosas que ven en pantalla han sido del entretenimiento de un público cada vez menor con el paso de los años. Dragon Ball Z logró posicionarse durante un largo tiempo adueñándose del corazón de los que aún nos interesan estas obras. Porque luego de que llegó a su fin, no fueron pocas las historias olvidadas, tanto del público en general como de nosotros los fanáticos, obras que fueron moda y siguen siendo mejores que otras más populares. Si gente, voy a hablar de Samurai X. Este video te mostrará tres razones importantes por las que esta hermosa obra es uno de los mejores en fusionar la realidad con la ficción. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque hoy te mostraré tres razones para ver Samurai X ahora mismo. Para entender bien las tres razones, es bueno que hable del argumento de esta obra, pero ojo con esto, si al terminar este video no entiendes algo, déjalo en la caja de comentarios. Bien, vamos a la historia. Bienvenidos a la época Meiji, una época de poder y cambio, los mismos fundamentos con distintos utensilios. Lo que antes se podía hacer con las caravanas, se hace ahora con el ferrocarril. Para lo que estaba de manera obligatoria los samuráis, ahora está en la policía. Y lo que antes se hacía con una espada, ahora se puede hacer con un arma de fuego. La soledad, la impotencia y las frustraciones es el pago para todo samurái asesino, pero también es un pago que los justos deben combatir. Algunos siguen su estilo de vida, otros la abandonan, pero otros sobreviven de la mejor manera posible. Así es como vive el protagonista que nos dejó momentos legendarios en la época más competitiva del anime, Kenshin Imura, mejor conocido como Batusai, el destajador. Un anime capaz de interesar con un tema trascendente, difícil de hacer, pero gracias a Dios es posible. ¿Saben qué es más difícil de hacer? Que todos los que roden a Batusai sean igual o más complejos que él. Y así lo verán en la primera virtud. Determinación. Solo diré un personaje y en efecto una situación. Kaoru, maestra de la escuela Kamiya Kashin, está enseña con el boquén o espada de madera para transmitir su principal objetivo, la espada que da vida. Un estilo de lucha peligroso, no por su técnica, sino por la situación de Japón. Las armas de fuego son en muchas ocasiones el arma definitiva y la posesión de una espada está prohibida a los ciudadanos comunes. La espada de palo es la representación de Kaoru, un objeto de burlas, pero algo muy valioso en una nación turbulenta. Y vaya que lo sabe, tras la muerte de su padre, uno de sus compañeros tergiversa las enseñanzas de su padre luego de ser considerado como no grato en la escuela. Y por eso decide hacerse pasar como Batusai el estajador frente a la multitud. Este monstruo de nombre Goei Hiruma tiene como objetivos ensuciar el nombre de Kaoru, su padre y todo el honor de su escuela, asesinando personas en nombre de la escuela Kamiya Kashin. Ahora sin un centavo y el prestigio de su escuela por el suelo, trabaja como cocinera para sobrevivir y mantener el recinto en honor a su padre. A veces no tiene suficiente para comer, pero sigue practicando las técnicas de su escuela y cuando tiene algo lo comparte con el Dr. Gensai y sus nietas Ayame y Susume. Un tremendo personaje que vale la pena ver, Kaoru, representando la determinación. Ahora vamos a la segunda cualidad, autenticidad. De nuevo, solo diré un personaje y en efecto una situación. El nombre de este personaje es Yaiko, un chico pobre con increíble habilidad para el engaño. A simple vista solo es un ladrón, pero a medida que pasa el tiempo, encontramos a un niño que sufre y sobrevive la era Meiji. Batuzai descubre su truco al verlo por primera vez y le pide que no se deje atrapar. Eso dijo después de que Yaiko devolviera el dinero sin que nadie se lo pida. Hay algo especial en él. Él tenía el dinero, pero a partir de que escuchó, un niño pidiendo que le compre un juguete a la persona que le robó, devolvió el dinero. Inmediatamente Batuzai se retira del lugar. Todos empiezan a notar que tenía una espada, a pesar de estar prohibido portar armas, siendo un japonés común y corriente. ¿O eso creen? Yaiko va a comprobarlo. Al estar cerca de él, le robó como si nada todo el dinero, lo derriba con facilidad. En conclusión, no es un guerrero. Aoru, al ver lo que hizo, lo trata como tal, como un ladrón, no como un niño. Pero Kenshin no. Kenshin no piensa igual. Detiene el golpe de Yaiko con facilidad y le da su dinero. Esto es inusual, pero el niño sabe que sintieron lástima por él y su personalidad no le permite algo así. Le devuelve amablemente el dinero y nos da a conocer su verdadera identidad. No necesito la piedad de nadie. Soy Yaiko, descendiente de un samurái. Kenshin le responde de la manera más contundente posible. Siento haberte menospreciado, pero sería mejor que controlaras tu orgullo. Y de nuevo, no te dejes atrapar otra vez. Aquí no importaba el dinero. Dos guerreros estaban conversando y uno de ellos tocaba con sus palabras la herida del otro. Aquí no importaba el dinero, sino la realidad de Yaiko. Este joven guerrero vive derrotado. Perdió la guerra más importante, la batalla por su libertad. Su orgullo no le permite robar, pero las amenazas de los mercenarios del pueblo y obligan a hacerlo. Su orgullo no le permite salir de la lucha, pero el cambio que marcó la era Meiji y obliga a tomar una decisión. Los bandidos le obligan a llevar dinero, sea como sea, pero su orgullo no le permite fallar a la memoria de su familia. En otras palabras, es un guerrero auténtico. Tercera y última razón. Realismo. Y bien, de nuevo, solo un personaje y en efecto, una situación. Sanonsuke. Un guerrero indomable por los hombres, pero totalmente desprotegido frente a la situación. El realismo que transmite la serie es muy claro. Miren, Japón sufría una represión nunca antes vista. El honor carecía de valor en la era Meiji, así que el respeto por quienes cuidaban el país ya no existía. Las armas de fuego volvían obsoletas las espadas. Sin embargo, los verdaderos samurái, los que controlaban sus instintos, los líderes de la época pasada, hacen dos cosas. Se adaptan o escapan de la realidad. El guerrero Sanonsuke es un joven que se hizo un excepcional guerrero a base de tragedias. Su mentor, un líder de la resistencia, fue asesinado por su oposición. El nuevo mandato liderado por seres ambiciosos, capaces de hacer lo que sea. Ahora, sin grupos y su mentor en el recuerdo, Sanonsuke liderado por lo que aprendió en esta horrible batalla y la realidad de sus autoridades, es capaz de sobrevivir. Ya no puede cambiar el mundo, pero vengará su mentor. Por la manera más eficaz, vivir como un guerrero, no importa lo que pase. Y si merece la pena volver a intentar, Sanonsuke está listo. El destino le buscó un maestro de la manera más problemática posible. Hiruma lo contrató para acabar con la escuela porque alguien estaba protegiendo a Kaoru en ese lugar. Y así es. Kenshin Imura, un espadachín legendario, recordado por sus crímenes. Pero el presente es confuso. Ahora es amable, habla y cuida a mujeres y niños. Sanonsuke contrasta perfectamente con Batusai, dentro de la realidad. Un personaje secundario que muestra lo que vale la pena resaltar en el anime. Su vestuario, su historia y su espada representan todo lo que acabo de contar. Y su frase, solo el mal camino es el correcto, cobra sentido en todo lo que fue su vida. Así es, gente. Ellos tres y sus tres historias representan el título de hoy. Las tres razones por las que tienes que ver Samurai X. En el próximo episodio de Kojiro, República Dominicana. Un país donde existe de todo y no se apoya la mayoría del contenido. Un país con variedad y sin atención. Un país tomado como segunda opción por el extranjero al ver nuestra falta de apoyo con nosotros mismos. Hoy no conocerán un poco más de mí. Hoy sabrán un poco más de nosotros. Aunque no nos guste decir lo que les voy a contar.